Hola, ¿cómo ha ido vuestra semana? Nosotros en Popcorn News os contamos cómo ha ido políticamente. Cataluña ya tiene presidente, Kim Torra, pero tiene toda la pinta de ser solo un capítulo más de esta serie del procés de no se sabe cuántas temporadas. El terremoto ha llegado con la pareja y futuros padres, Pablo Iglesias e Irene Montero. ¿Os acordáis de cuando los Alcántara, la familia de Cuéntame, abandonaron su barrio de toda la vida, San Genaro, para mudarse al barrio Salamanca? Algo parecido ha pasado con los de Podemos. Iglesias siempre se ha mostrado orgulloso de vivir en el barrio madrileño de Vallecas, un barrio de gente trabajadora. De hecho, incluso criticó un ministro que se compró un ático de lujo más barato que su nueva casa, por cierto, y se metió con los políticos que viven en chalés y no saben lo que es el transporte público. Bueno, pues la chocita de la pareja ha costado 660.000 euros. Pagarán más de 1.600 euros al mes de hipoteca por una vivienda unifamiliar de más de 250 metros cuadrados en una parcela de 2.000, con piscina y casa de invitados. El traslado de los Alcántara a un barrio pijo se produjo cuando Antonio logró un puesto en el gobierno. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Pero, cosas de la política, el partido lo hizo demitir, se quedó en paro, se arruinó y su familia tuvo que volver a San Genaro. No es que queramos que sea eso lo que le pase a Iglesias y a Montero. Así que esperemos que vayan ahorrando pasta en el monedero. Guiño, guiño.